Les traigo el troque, el KenWare W900, JV simulación, que va a aclarar, no tengo los derechos del camión, simplemente lo vuelvo a compartir, ya que en un grupo pues ya lo habían compartido, pero pues por las razones borraron el link, así que aclaro, yo no tengo los derechos del troque, y lo compartieron, yo simplemente pues lo vuelvo a compartir, es un mod que es de paga, es privado, en este caso este se quedó en la 1.37, así que pues, bueno tiene algunos errores y va a haber algunos accesorios que no los va a dejar colocarlos, pero pues para quien lo quiera utilizar no, ahí va a estar disponible y bueno, espero les sirva de algo, de nuevo aclaro, yo no tengo los derechos de autor del troque, el troque le pertenece a JV simulación y es un troque que cuesta, por si es que quieren usarlo en la nueva versión, la versión más reciente, pues les dejo en la descripción también el link de su página de Facebook para que adquieran el mod, y bueno pues eso sería todo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.